Preside este acto el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Jenny Jensen Pennington y nuestro conferencista invitado nos acompaña también en la mesa principal el doctor Walter Miñolo. Seguidamente también queremos agradecer a todos los estudiantes, las autoridades universitarias, a funcionarios, invitados especiales que nos acompañan esta mañana en esta elección inaugural. Vamos a escuchar ahora las palabras, el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Jenny Jensen Pennington. Muy buenos días, señoras y señores. Muy buenos días, doctor Walter Miñolo, quien hoy dictará la elección inaugural del ciclo lectivo 2016. Saludo muy cordialmente a las autoridades universitarias aquí presentes, a los señores y miembros del consejo universitario, a los vicerectores y vicerectoras, directores y directoras de diferentes unidades académicas, docentes, administrativos y estudiantes. Un saludo muy especial a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. En nombre de nuestra comunidad universitaria, para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a la Universidad de Costa Rica al doctor Walter Miñolo. Él es uno de los primeros y sin duda uno de los más importantes intelectuales de esa amplia corriente de pensamiento que se ha venido desarrollando alrededor de la noción de colonialidad. Una noción que a la fecha ha demostrado tener una enorme productividad, tanto teórica como sociopolítica, para fomentar y encauzar diversos análisis y prácticas críticas. Esta mezcla de productividad analítica y estímulo sociopolítico hace que la noción de colonialidad creada por Aníbal Quijano y casi de inmediato retomada por Walter Miñolo, esté teniendo un impacto que previsiblemente puede llegar a ser comparable con el que han tenido nociones como el de clase creada por el marxismo y la de género creada por el feminismo. Al igual que en estos casos, no se trata de que estas nociones generen una realidad antes inexistente, sino de que permiten visibilizar, analizar y tratar de desmontar realidades y estructuras sociales de muy larga data, en las que se articulan relaciones de poder que han producido y continúan produciendo efectos devastadores para millones de seres humanos. El doctor Walter Miñolo nació en Corral de Bustos, en la llamada Pampa Gringa Chica, en la República Argentina. Después de estudiar filosofía y literatura en su país de origen, se formó como semiólogo en Francia. Ha sido profesor e investigador en numerosas universidades y actualmente ocupa la cátedra William H. Wanamaker como profesor de lenguas y literaturas romances en la Universidad de Duke en Estados Unidos. En esa misma universidad imparte cursos en el Departamento de Antropología y dirige el Centro de Estudios Globales y Humanidades. Ha impartido conferencias, cursos cortos y seminarios en instituciones y universidades a lo largo y ancho del mundo. Su obra y su presencia, además, han tenido un impacto significativo en diversos procesos socioculturales, tales como algunos de los emprendidos en Bolivia desde la llegada del presidente Evo Morales. Sus obras se han traducido a numerosos idiomas, incluyendo el alemán, francés, chino, coreano, español, por supuesto, porque también ha escrito en otros idiomas, indonesio, italiano, portugués, rumano y sueco. Para la Universidad de Costa Rica es un honor y un privilegio el contar con su presencia. Y haber contado con la presencia, en menos de un año, de los exponentes más emblemáticos de la corriente de la colonialidad. Como recordarán, el año pasado nuestra institución distinguió al doctor Aníbal Quijano, prominente intelectual peruano, con el título de Doctorado Honoris Causa, en reconocimiento a sus extraordinarios aportes al análisis y a la posible transformación de la realidad sociopolítica e histórica, no sólo del subcontinente latinoamericano, sino de todas regiones y culturas impactadas por los procesos del colonialismo moderno. La obra del doctor Miñolo es basta, tan basta como lo ha sido uno de sus temas más importantes, cual es la experiencia colonial de tantos pueblos y grupos humanos sometidos a los procesos modernos de colonización iniciados, según diversas versiones, en el África Occidental, a mediados del siglo XV, o en América, a fines del mismo siglo. La suya es también una obra profunda, tanto como lo han sido las consecuencias que, a lo largo de cinco siglos, una indescriptible cantidad de seres humanos experimentaron bajo las condiciones de vida que produjeron dichos procesos. Una de sus principales obras iniciales, El Lado Oscuro del Renacimiento, se refiere a la colonización ocurrida en ámbitos como la lengua, la memoria y el espacio. Posteriormente, una vez que incorporó la noción de colonialidad, muchos de sus esfuerzos y escritos se han centrado en desarrollar algunas de las ideas posibilitadas por este concepto. Este es el caso del libro, Historias Locales, Diseños Globales, Colonialidad, Conocimientos Subalternos y Pensamiento Fronterizo. Un rasgo que conviene resaltar es que, a pesar de los grados de violencia, despojo y explotación de todo tipo, epistémica, política, económica, espiritual e identitaria, implicados tanto en el colonialismo moderno como en su consecuencia directa, la colonialidad, características que han sido expuestas en las obras del doctor Miñolo, esta perspectiva no conduce al pesimismo. Simultáneamente, hace visibles todos los esfuerzos que numerosos seres y grupos humanos han hecho y continúan haciendo para resistir el colonialismo, para oponerse a la colonialidad y, a fin de cuentas, para luchar por lo que él ha llamado la decolonialidad, entendida esta como un tipo de pensamiento y acción cuya articulación inicial surge ya en el siglo XVI, en lo que hoy es América Latina, y cuyo primer tratadista es posiblemente Guamán Poma de Ayala. En muchas de sus obras, el doctor Miñolo nos invita a transformar nuestras formas de actuar, de pensar, de sentir y de percibir el mundo, poniendo en práctica nociones como las de corpopolítica y de geopolítica del conocimiento. Ello es a pensar y actuar no desde las concepciones hegemónicas, sino desde nuestra situación concreta en el mundo, desde nuestra experiencia personal y vínculos comunitarios, desde la memoria y la historia inscrita en nuestros cuerpos y en las historias locales en las que estamos insertos. A lo largo del recorrido intelectual y social plasmado en sus obras, Walter Miñolo ha cuestionado a fondo las versiones hegemónicas que definen la noción de modernidad, cuáles son sus posibilidades y sus límites, sus facetas liberadoras, tanto como las opresoras y totalitarias. Ha concebido y propuesto, en resumen, nuevas versiones de la modernidad más acordes con lo que han sido las experiencias históricas concretas de la mayoría de los grupos humanos que la han vivido, literal y metafóricamente, en carne y espíritu propios. Muchas gracias, doctor Miñolo, por tantas y tan valiosas enseñanzas. Gracias también por la lección inaugural que hoy impartirá en nuestra comunidad universitaria. Y por las demás actividades a las cuales él generosamente ha accedido y que está realizando durante esta semana. Y desde ahora puede estar usted muy seguro, don Walter, que la Universidad de Costa Rica es uno más de sus hogares académicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Se caerá aquí? Bien, buenos días. Bien, buenos días. Gracias a todos los que han hecho posible que esté aquí en este momento y también la apertura que me han dado para dictar el seminario en este doctorado. Y a mi amigo y colega Bernal Herrera, que desde el primer comienzo, desde la invitación, me fue asesorando sobre todo el proceso. Y gracias a ustedes por estar aquí adentro en una mañana tan bonita de mucho sol, aunque para ustedes en Costa Rica el sol es algo común. Para nosotros en Carolina del Norte es más o menos día sí y día no. Bien, hubo un malentendido. Bueno, yo preparé una lección inaugural en PowerPoint, pero no se pudo hacer. Entonces, no voy a hacer una lección inaugural, sino una conversación inaugural. Yo les voy a contar conversando lo que hubiera hecho si hubiera tenido la oportunidad de mostrar las diapositivas, las imágenes. Por otro lado, todo lo que digo y lo que escribo, esta mañana, a pesar de que el título es América en el horizonte colonial de la modernidad, no es tanto sobre América que voy a hablar, sino es a partir de la experiencia vivida de mi generación, de mi país y de mis experiencias vividas en Francia como inmigrante y luego en Estados Unidos y en inmigrantes, ustedes saben, en ese momento, en los 70, los inmigrantes latinoamericanos éramos sudacas. Y después, en Estados Unidos, me enteré que era hispano o latino. Todo eso transformó mi manera de ser y de pensar. Entonces, dejé detrás al semiólogo, dejé detrás al semiólogo, no dejé detrás al semiólogo, sino que recuperé el cuerpo que la semiología había bloqueado. Y entonces, empecé a pensar a partir del cuerpo, pero utilizando lo que había aprendido, el instrumental, digamos así, semiológico. Si hubiera estudiado economía o política, ciencias políticas o matemáticas o psicología, etcétera, estuviera, lo que diría esta mañana, sería un poco distinto en cuanto a lo conceptual, pero sería semejante en cuanto a lo corporal. Y en este sentido, y de nuevo agradeciendo otra vez a la Universidad de Costa Rica por haber otorgado el doctorado Noris Causas a Quijano. Quijano nos regaló este concepto, que fue realmente... Yo venía estudiando el colonialismo cuando descubrí el concepto de colonialidad, pero hay una diferencia fundamental entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo son momentos históricos particulares, colonialismo hispano, francés, inglés, norteamericano, aunque sea un colonialismo sin colonias, sigue la misma lógica, ¿no es cierto? Pero colonialidad es la lógica que hace funcionar todos estos colonialismos y que empezó a articularse en el siglo XVI, como lo muestra Quijano. Y otra cosa que quería decir, entonces, que colonialidad, y esto es muy importante, y tiene que ver con el cuerpo, no con la mente, también con la mente, pero con el cuerpo, colonialidad es un concepto que surgió de la experiencia vivida de los Andes. No surgió en Europa. Y esto es muy importante. Ya nos está indicando que no necesitamos Europa para pensar. Y nos damos cuenta también que la modernidad y la colonialidad que van juntas nos acostumbró y acostumbró a mucha gente del mundo que no podían pensar si no pensaban a través de la educación y de las formas de pensamiento que recibían de Europa. De modo que ustedes, si piensan, estudiantes, en las carreras que están, se van a dar cuenta que el saber circula fundamentalmente en seis lenguas europeas, modernas e imperiales. Italiano, español, portugués, que son dominantes del nacimiento. inglés, francés, alemán, que son importantes después de la ilustración y que son los lenguajes de la Unión Europea. Porque el italiano, el francés, el italiano y el portugués son segunda clase, ¿no es cierto?, en Europa. Es decir, reciben dinero en deuda. Pero los que dan el dinero son los que hablan alemán, francés e inglés. Bien, entonces, todo lo que estoy diciendo hoy y siempre es desde esta experiencia de habitar América. sea ya Suramérica o Norteamérica. Entonces, lo que pensaba decirles hoy, y les cuento lo que iba a decir, la historia no empieza para nosotros en el Big Bang, ni en la creación del mundo en el Popol Vuh, o en la Biblia, o en el Corán, sino que empieza en el siglo XVI. Y ustedes miran cómo que la historia empieza en el siglo XVI. El mundo en que vivimos, el imaginario del mundo en que vivimos, la manera en que sentimos, nos hicieron sentir, pensar, etc., es toda una maquinaria, no solamente política, económica, militar, sino fundamentalmente cultural, intelectual. Es el conocimiento lo que para Quijano es fundamental. ¿Por qué? Porque la economía no es simplemente producir y hacer transacciones. Se necesita todo un conocimiento relacionado con la economía. Y lo mismo con la política, y lo mismo con la filosofía, en relación a cómo la filosofía del mundo, etc., etc. Bien, el punto fundamental, uno de los puntos fundamentales de ese mundo que empezó a construirse en el siglo XVI, y donde Quijano identificó la colonialidad como el lado oculto de la modernidad, y esto, cuando yo lo descubrí, ya había escrito el Darker Side of Renaissance, y andábamos en la misma línea, pero el concepto de colonialidad fue mucho más fuerte. Entonces, Quijano, a través de, bueno, de toda su experiencia con teoría de la dependencia, de su lectura de Mariáltigui, le viene a producir, a generar este concepto de colonialidad, que él lo ve en el siglo XVI. Bien, siglo XV, siglo XVI. Estos dos puntos son los siguientes. Es el Tratado de Tordesilla, que ustedes seguramente lo estudiaron en el secundario, los estudiantes. 1494. El Papa Alejandro VI Se arroga el poder de apoderarse de mitad del planeta, llamarle Indias Occidentales, y darle un pedazo a Portugal y un pedazo a España. En 1529, los monarcas de España y Portugal, les gustó la idea. Entonces, se pusieron de acuerdo y se repartieron las Indias Orientales. De modo que, a partir de una, de bulas papales, y después de decisiones de monarcas, el planeta queda en posesión de Europa a través del papado y a través de las monarquías ibéricas. Esta posesión no significa una posesión total control económico-político-militar, sino significa una posesión intelectual. Y aquí es donde venían los mapas, que yo les quería mostrar, cómo la cartografía se convierte en un instrumento fundamental de la apropiación imaginaria del planeta. Esta cartografía que se genera a partir de esta idea de que las Indias Orientales y las Indias Occidentales arrasan en todo el siglo XVI y XVII. Europa dispone de la imprenda de magníficos cartógrafos holandeses, que me hubiera gustado mostrarles algunas imágenes para que vieran qué seductoras que son esas imágenes. Entonces, se va imponiendo un imaginario del planeta dividido en cuatro continentes. Asia, África, Europa y América. Pero es aquí donde América entra en el horizonte colonial de la modernidad. Hasta la invención de América, por la llegada de Colón, el mundo no era uno en ningún imaginario. Ninguna cultura o civilización del planeta tenía una visión total del mundo. Lo que se llamó el viejo mundo, sí, se conocían evidentemente, había viajeros, comerciantes, etcétera, que viajaban de Tumbuctú a Beijing, pasando por Bagdad, el camino de la seda, en fin, había todo Asia, África. Pero Europa estaba un poco fuera de foco ahí. Es decir, Europa entraba en eso a través de Venecia, Florencia y Génova, que eran las capitales que no miraban al oeste, sino que miraban al este, porque en el oeste no pasaba absolutamente nada. Todo estaba pasando al oeste y al sur de Europa. Ahí estaba, ¿no es cierto?, la civilización. En Europa podríamos decir que había cierta barbarie y había ciertos cristianos occidentales desplazados porque habían perdido las cruzadas y habían perdido Jerusalén y se estaban reorganizando para hacer que el cristianismo occidental, western cristian, como se dice en inglés, re-emergiera. Cuando Colón descubre a América, no descubre a América porque América no existía y aquí es, América se inventa. América se inventa y en esa invención, ¿quién la inventa? No la inventan los chinos, ni la inventaron los musulmanes o los árabes o los persas, la inventaron los europeos. Entró en el imaginario, ¿no es cierto?, moderno, europeo y en la colonialidad. Bien, entonces, los cuatro continentes fundamentales, podemos agregar oceanía, etc., pero los cuatro fundamentales, existen o no existen, sino que lo vemos así hoy porque en el imaginario cristiano había un mapa que se llamaba el mapa T en O, que era un círculo, con el Mediterráneo en el medio, con Asia arriba, con Europa a la izquierda y con África a la derecha. Y dónde estaban los tres continentes, de acuerdo, nombrados también África, Asia y Europa, y se lo había hecho así en relación a los tres hijos de Noé. Y se le habían puesto nombre, o se le habían otorgado las regiones a estos hijos de Noé. Bueno, Asia le correspondía a Asem, estaba directamente relacionado con Jehová, pero Asia en este momento no era China, Asia en este momento era la región de Jordania, todo lo que hoy se llama el medio oeste. A ese se le dio, eso se lo dio a Sen. África se lo dio a Cam. Es decir, ya África está maldecida en el imaginario cristiano. Es el hijo malo, digamos así, y el oeste se lo da a Jafet, o no sé cómo se dice en español, que se extiende, la extensión, el oeste. Y bueno, cuando cae América en el oeste, cuando caen unas tierras desconocidas en el oeste, queda muy bien, ¿no es cierto?, enganchar con Jafet. Y entonces, cuando se nombra América, se nombra primero Indias Occidentales, Indias Orientales, luego Nuevo Mundo también, pero América es el nombre que queda, o sea, América se integra a ese imaginario, al imaginario moderno colonial. ¿Y por qué colonial? Porque ese imaginario, que se articula en el mapa, también en los conceptos, en los relatos, pero que se articula visualmente en el mapa, borra, desautoriza, silencia, lo que podemos llamar las concepciones, las organizaciones del espacio en Tahuantinsuyo, en Anahuac, en Avialala, en Turtle Island, que eran los Iroquois y todavía continúa hoy, borra y se impone lo nuevo, el mapa. Entonces, aquí aparece la colonialidad, aparece en el borrado de las civilizaciones de estas tierras, se borra en esas y comienza el relato del descubrimiento de la salvación, de donde se va a generar el relato de la modernidad. Y esto va a ocurrir, y tenía aquí mapas también, va a ocurrir con China y va a ocurrir en toda la región sur árabe del sur. Los mapas de Al-Hidrisi, por ejemplo, o el mapa de rectángulos encastrados, que era la territorialidad china, van a desaparecer. Y entonces, los chinos van a habitar Asia. Entonces, los chinos o la gente del hemisferio occidental, no saben que habitan Asia, hasta que no llega Mateo Ricci, un jesuita italiano, que se va con el mapa de los telios, se los pone ahí en la misión jesuita, invita a los intelectuales de la dinastía Meng, y le dicen, miren, ustedes viven en Asia. No vivían en Asia. Entonces, vivían en el reino del cielo, como le llamaban ellos ese territorio. De la misma manera que los aztecas no vivían en América, vivían en Anahuac, y los incas vivían en Tahuantinsuyo, y los cunas de Panamá vivían en Abiayala, y los irocuas vivían en Turtle Island. Entonces, con China pasó una cosa diferente. No, es decir, está más complicado, y no se lo puedo contar sin imágenes. Pero en las Américas esto se borró totalmente. Bien, este es el primer punto en cuanto a la importancia del tratado de Tordesilla y el tratado de Zaragoza para plantar los dos pilares de la civilización occidental. No hay civilización occidental antes del Renacimiento, sobre todo el Renacimiento que se extiende hacia las Américas. Y ustedes a lo mejor me pueden decir, ¿cómo que no hay civilización occidental? Si Grecia ya estaba ahí y Roma ya estaba ahí. Ese es el cuento moderno. Ese es el cuento europeo, ¿no es cierto? La fantasía, la ficción del relato de la civilización occidental. Los griegos estaban mirando al sur, a los egipcios, y al este a los persas, estaban totalmente de espalda, al oeste porque no había nada ahí. ¿Y los romanos? ¿Dónde está Constantino cuando integra el cristianismo al imperio romano? No está en Roma, está en Constantinopla. Pero eso se borra. Entonces se borra, entonces ya después vienen los turcos, se apoderan de Constantinopla, y bueno, ya empieza toda otra historia y Constantinopla desaparece de la civilización occidental. Entonces, la civilización occidental es la más nueva en el planeta y es la primera que se impone, desmantela, desarticula todas las civilizaciones existentes. Y en eso estamos hoy. Las civilizaciones existentes que fueron desmanteladas, demonizadas están reemergiendo y estamos en un caos precisamente debido a eso. Y ya si tengo tiempo al final, vamos a hablar cómo América entra en todo este panorama. Bien, este era el primer punto. El segundo punto relacionado. Son dos principios que todos quienes pensamos a partir de la colonialidad, y quisiera agregar algo también para enfatizar la importancia de este concepto que ya el doctor Jensen enfatizó, que la colonialidad es tan importante como el concepto de inconsciente en el psicoanálisis y concepto de plusvalía en la economía política de Marx. Pero estos dos conceptos surgieron en circunstancias históricas, personales, muy específicas en Europa, en tanto que colonialidad surge en circunstancias muy particulares, muy específicas en los Andes suramericanos, donde hay una población evidentemente mayoritariamente indígena. Pero también el caso de Quijano, que no es ajeno a la importancia para la formación de las Américas de la trata de esclavos y de los millones de seres humanos de África esclavizados. Y digo esclavizados, porque no eran esclavos, no nacieron esclavos, nacieron libres, fueron esclavizados, eran seres humanos, que se los trató como casi como animales. Bien, este es el primer punto. Estos dos principios son los siguientes, y esto viene de un artículo que Quijano escribió con Wallerstein. Son dos principios fundamentales que le empiezan a explicar, a hacer entender a ustedes la dimensión de la colonialidad, lo que significa colonialidad, que es lo que nos permite, a qué apertura nos da el concepto de colonialidad. El primero es, las Américas, o lo que yo llamo aquí América, las Américas, como una construcción sociocultural, emergió en el largo siglo XVI. Colón no descubrió América, recuerden esto, no había América para descubrir. La creación de esta entidad geosocial, las Américas, fue el momento, o el acto constitutivo del mundo moderno colonial. Esto es más Wallerstein. Es decir, y esto es muy importante, no hay economía moderno, un sistema mundo. Hasta el momento en que Américas y Europa y Asia se integran en la cartografía y en el imaginario, y entonces ya empieza todo el comercio. Comercio que va a transformar no solo la política, pero también la economía y las subjetividades. Las Américas, entonces, la creación de esta entidad socio-geosocial, las Américas, es el acto constitutivo del mundo moderno y del relato que se va a constituir de la modernidad. En ese momento no se utilizaba modernidad, se utilizaba renacimiento, pero con el mismo sentido. Renacer, ir hacia adelante. La noción de progreso ya emergía. El segundo principio es fundamental también. Las Américas no fueron incorporadas en un sistema o en una economía capitalista ya existente. Y esto nos enfrenta con la mayoría de los historiadores económicos europeos que no la ven, o sea, la ven de otra manera. O sea, buscan el origen del capitalismo en Babilonia o lo buscan en Inglaterra del medieval o lo buscan en la revolución industrial. En fin, hay todo un largo debate, hay grandes historias del capitalismo, pero todo esto es el imaginario del viejo mundo. Muy poco se considera el Atlántico. Entonces, las Américas no fueron incorporadas a un sistema capitalista, una economía capitalista ya existente. No pudo o no puede haber capitalismo y economía global, como lo entendemos hoy, sin las Américas. Y esto es un giro fundamental en la geopolítica del conocimiento. Es decir, ya empezamos a analizar el capitalismo no a partir de Marx, sino a partir de la historia y de la experiencia de lo que ocurrió en el Atlántico en el siglo XVI y de la importancia y la significación de él. Y en ese momento de emergencia del capitalismo, como lo conocemos hoy, no fueron solamente los europeos. Fueron los indígenas explotados y desposeídos y fueron los esclavizados africanos, no solamente explotados, sino también mercaderías de comercio, porque eran vendidos. Estos dos principios tienen algunos corolarios, y yo les voy a dar dos, que son fundamentales para entender el mundo en el que estamos viviendo y que es muy distinto al mundo anterior a 1500. El mundo anterior a 1500 era en esta concepción no capitalista y era multipolar. Había muchas multisivilizaciones, culturas, comerciaban entre ellas, pero ninguna dominaba a la otra. Había, claro, formas de dominio en cada una de ellas, pero ninguna dominaba a la otra. Estos dos corolarios son los siguientes. Uno es legal. La aparición, la creación del derecho internacional. No hay derecho internacional hasta el siglo XVI. Hay derecho divino, derecho romano, derecho natural, etc., pero no derecho internacional. Y el derecho internacional, que surge en la escuela de Salamanca, Victoria, que continúa con Grotius, que defiende los intereses, Victoria defiende los intereses del imperio hispánico, Grotius defiende los intereses del imperio holandés, por cierto, y Locke defiende los intereses del emergente imperio inglés. Y esto va a continuar, va a continuar hasta hoy, pero otro momento decisivo del derecho internacional, en la conferencia de Berlín de 1884, en donde todas las potencias europeas se distribuyen a África enteramente como una torta. Hasta 1884, el sultanato otomano todavía ocupaba toda la parte norte de África y cierta parte del este de África. Ustedes hagan un Google, África, 1890, 1890, para dar una fecha, y van a ver que toda África pertenece a Europa. Y el derecho internacional legaliza la posesión y la desposesión. Entonces, el derecho internacional es un elemento fundamental de la modernidad que enactúa, que permite la colonialidad. Puesto que es, ¿qué es la modernidad? Para nosotros, la modernidad no es un ente, ni siquiera es una etapa histórica. Es un relato ficticio. Es un relato ficticio de aquellos que controlaban el poder, que inventaron el concepto de modernidad como el centro del espacio y el presente del tiempo, y este es Hegel, para justificar, y justificarse en su afán de dominio. O sea, que la colonialidad y la modernidad no son binomios, son, van juntas. Nosotros siempre escribimos modernidad barra colonialidad. La barra une y separa la colonialidad. Pero no hay modernidad sin colonialidad. De modo que superar la colonialidad significa desengancharnos, deshacernos de las pretensiones y las ilusiones de los relatos que nos vende la modernidad, como el desarrollo, por ejemplo. ¿Cuánto hace que habla de desarrollo? Hace 60 años, 70 años, Truman lo introdujo en 1949 en su presidencial inaugural speech e inventó también el concepto de subdesarrollados. Pero nosotros vemos en 60 años que sí, que hubo desarrollo y hubo crecimiento de la pobreza. Entonces, ahí tienen junto ustedes la ficción de la modernidad y el desarrollo y las consecuencias de la colonialidad. No hay modernidad sin colonialidad. Para nosotros esta ley. El segundo corolario, que es también fundamental hoy y lo estamos viendo con los refugiados del Medio Oeste en Europa, lo estamos viendo hoy patente, pero eso ya empieza en el siglo XVI y es parte del imaginario y también de las subjetividades y también del tipo de actitudes que esas subjetividades producen. y este principio es que por primera vez en la historia de la humanidad y este es un enunciado fuerte, ¿no? Por primera vez en la historia de la humanidad las vidas humanas son desechables. para aquellos que leen la filosofía europea conocemos a través de la filosofía política sobre todo, conocemos a través de Anna Arendt y después de Agamben el concepto de vida desnuda. La vida desnuda es una cuestión estatal. La vida desnuda es cuando el Estado lo desnuda a la persona sacándole todos los derechos. los hermanos se habla de la vida desnuda fundamentalmente en relación al holocausto. Pero en el siglo XVI cuando todavía no era, no había Estado moderno porque el Estado que desnuda vidas es el Estado moderno burgués secular. En el siglo XVI cuando no había todavía lo que emergió es la desechabilidad y ¿qué es la desechabilidad de la vida humana y por qué nos interesa hoy? Los esclavizados africanos no solamente eran comprados y vendidos y luego explotados en el trabajo digo, sino que eran desechables. Cuando un esclavo esclavizado ya no daba lo que el dueño de la plantación necesitaba se lo desechaba. Hay una anécdota que cuenta Otavá Cubano Otavá Cubano fue un esclavizado africano tiene un libro muy importante que se llama Thought and Sentiments on the Evil of Slavery y para quienes están familiarizados con el siglo XVI en los Andes Otavá Cubano en el siglo XVIII es el equivalente de Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI o sea, es el equivalente afro de Guamán Poma de Ayala en el siglo XVI en el siglo XVI son dos tratados políticos decoloniales fundamentales y es ahí también donde el pensamiento decolonial come y bebe es decir, ya no necesitamos ir a Aristóteles a Platón a Maquiavelo a Marx si los leemos claro está una cosa no es totalmente desecharlo pero nuestras fuentes de ser de pensar de estar y de hacer es lo que todo el pensamiento decolonial está haciendo pero claro siempre nos acostumbraron como dije al comienzo a tener miedo a pensar lo propio a tener que justificarnos de citar a Lyotard a Brodel a Wallerstein en fin citar gente conocida para que nos considere bueno yo cuando descubrí mi cuerpo y dejé la semiología la puse en un cajón como un instrumento empecé a trabajar con pensadores de todo el mundo excepto de Europa y a empezar a analizar los pensadores europeos desde los pensadores de otras partes este ha sido y sigue siendo un aspecto fundamental de mi trabajo y yo les sugiero a los jóvenes y a las jóvenes que piensen en esto que no tengan miedo a pensar lo propio que se desenganchen del imaginario de la modernidad que los hace sudamericanos o centroamericanos tercer mundo etcétera etcétera esto es todo movimiento global hoy de esta toma de conciencia que nos han ninguneado como dicen los chilenos y el momento del ninguneo se acabó y el concepto de colonialidad hay otros pero el concepto de colonialidad es un concepto que nos dio a mucho y nos sigue dando y esto es mi experiencia cuando enseño cuando hago workshop talleres en distintas partes del mundo esta afirmación el ser nosotros esto es lo que somos esto es lo que hacemos lo que lo pensamos si le gusta tómelo si no le gusta lo lamento a otra cosa nosotros tenemos muchas cosas que hacer no estamos esperando el reconocimiento no estamos esperando que París o a Berkeley nos reconozca no tenemos muchas cosas que hacer estas son cosas distracciones en fin las vidas desechables consisten entonces en esta anécdota a partir de esta anécdota de Ottobacuano esclavizado que después está en Jamaica y luego en el siglo XVIII Campbell su dueño lo lleva a Inglaterra y como muchos esclavizados el amo lo quiere y le enseña a leer y escribir y en Inglaterra escribe este libro en 1786 Thoughts and Sentiments of the Evil of the Slivery y bueno para dos cosas aquí antes para un esclavizado africano no hay diferencia entre España Portugal Holanda Francia Inglaterra estos son todo lo mismo estas diferencias son para ellos pero para nosotros es totalmente lo mismo entonces aquí ya empieza un pensamiento descolonial se ha totalmente desenganchado del imaginario europeo y dice estos son todos unos criminales estos son todos unos delincuentes estos son todos unos bárbaros ¿cómo? y entonces cuenta la anécdota en donde viene un barco cargado de esclavizados y se enferman entonces ¿qué hacer? bueno empiezan a tirarla al agua porque si llegan a tierra tienen que cuidarlos y si llegan muertos bueno tienen todo un problema de seguros y etcétera es decir pierden dinero entonces la vida desechable hace que la vida humana pase a segundo lugar y las ganancias pasen a primer lugar esto atraviesa toda la modernidad colonialidad pero es hoy el foco de atención y de creación de subjetividad y esto es lo que pasa con los refugiados es decir cuando Alemania le da no sé cuántos billones de euros a los turcos para que negocien y paren o sea las vidas humanas son totalmente desechables no nos vengan a molestar aquí nosotros tenemos que cuidar nuestro nuestro estado nuestra nación etcétera etcétera bien esta sería la primera parte de mi conferencia de mi conversación de mi conversación inaugural y que más o menos toca algunos puntos fundamentales siglo XVI a XVIII unos relatos unas narraciones unos cuentos digamos así históricos que nos permiten entender los conceptos de modernidad y colonialidad y cómo funcionan juntos y quién los controla y quién los controla nos vende la modernidad porque controla el conocimiento pero no nos pero nos oculta la colonialidad o sea que la colonialidad es un trabajo nuestro así como Freud trabajó sobre lo oculto que era el inconsciente o Marx trabajó sobre lo oculto que era la plusvalía para nosotros el trabajo es la colonialidad bien el segundo momento que les quiero contar en esta conversación con respecto a la América en el horizonte de colonial de la modernidad colonial de la modernidad comienza digamos así más o menos empieza a emerger ya a finales del 17 18 pero eclosiona en el siglo 19 ya aparecen mapas a fines del 17 en donde indias orientales e indias occidentales se han transformado porque indias orientales e indias occidentales era la terminología el imaginario hispano en todos los archivos de Simanca de Sevilla América no aparece ni New World no aparece en la administración hispánica eran indias orientales e indias occidentales punto América empieza a aparecer con Walsesmüller porque se imaginó el concepto de América en relación a Américo Vespucio como sabemos etcétera pero ya a finales del 17 el conocimiento empieza a escaparse de las manos a las universidades y a los hombres de letras hispanos y empieza a ser controlado ya por el norte por Inglaterra por Alemania por Francia y por los cartógrafos holandeses entonces cuando ustedes ven si ponen ustedes hemisferio occidental hemisferio oriental se van a encontrar con muchos mapas donde van a ver las indias orientales transformadas bueno y esto es el momento en que ya Holanda le empezó a mover la carpeta debajo del piso España y Inglaterra le empieza a tomar el bastón de los holandeses y de los españoles entonces Inglaterra empieza sobre todo en el siglo XIX empieza a convertirse en el imperio global como era el hispánico en el siglo XVI y XVII y ocurre ahí un momento muy importante una una acción muy importante un acto muy importante hacia mediados del siglo XIX que es la aparición del meridiano de Greenwich los ingleses se apoderaron del espacio y del tiempo con el meridiano de Greenwich entonces el centro del mundo pasa por el meridiano del mundo en tanto que en el siglo XVI el centro del mundo donde estaba en Roma y ahí vemos también como todo el sur de Europa empieza a pasar a segunda clase ese sur de Europa ya venía en el imaginario de Kant ya venía en el imaginario de Hegel ya venía en el imaginario político filosófico y para quienes han andado en estas cosas quienes han trabajado o han leído a Zahid o han escuchado sobre el orientalismo seguramente no han escuchado que el orientalismo se inventa porque el orientalismo es una invención es decir como Europa ve y estudia filológicamente el oriente en finales 18 y principios de 19 se inventa el sur de Europa entonces la invención del sur de Europa la Europa católica Grecia España Portugal son todos los países en deuda los países que otorgan dinero es la otra Europa entonces el oriente y el sur de Europa se inventan juntos en el momento en que Alemania Francia e Inglaterra se consolida y eso lo ven ustedes en Kant lo ven ustedes en Hegel esto ya está taken for granted como se dice entonces es un desplazamiento fundamental del imaginario la modernidad y también un cambio fundamental en la en la actuación digamos así en la práctica de la colonialidad hay una transformación incluso en el vocabulario ya no se trata de cristianizar sino lo que se trata es civilizar entonces aparece la misión civilizadora que es la versión secular de la conversión cristiana y aparece también la noción de progreso entonces la noción de progreso con la la noción de misión civilizadora van construyendo la segunda etapa lo que Ducelle llama la segunda la segunda modernidad controlada por los los estados nórdicos del norte del oeste de Europa otros dos acontecimientos importantes para entender las Américas en el horizonte colonial de la modernidad es considerar que esta es también la época de las independencias las independencias se dan en este momento turbulento en que España y Portugal empiezan a perder poder Inglaterra y Francia a ganarlos entonces ¿qué hacen los líderes de las independencias sobre todo hispana y luego a finales del siglo XIX luso brasileño esto es una generalización hay siempre excepciones Colombia puede ser una de ellas pero en general se tratan de desengancharse de España y Portugal y engancharse a Inglaterra y Francia o sea que son autonomías dependientes son autonomías de los estados nacionales que dependen de la economía inglesa y del conocimiento francés e inglés esto lo que bueno la revolución haitiana es otra otra cuestión que no tengo tiempo a analizar aquí pero no hay que olvidarla porque ya no son los descendientes de europeos que hacen las revoluciones y las independencias que es lo que caracteriza desde la revolución americana como se dice es decir de Estados Unidos hasta todas las del sur son todas revoluciones independencias en manos de actores de ascendencia europea la revolución haitiana es la única revolución de gente africana que habían llegado pero también de ascendencia africana y del lado indígena Tupac Amaro y Tupac Atari fracasaron pero por ahí andaban y bueno y finalmente Evo Morales llegó a la presidencia entonces hay una nueva etapa en las Américas tanto en el sur el centro el Caribe etcétera ¿por qué? porque la configuración moderno colonial del mundo ha cambiado y también va cambiando el relato de la modernidad que se ha secularizado en este momento ahora otros dos hechos importantes aquí es la guerra del opio y ustedes me van a decir ¿por qué me trae la guerra del opio si estamos hablando de las Américas? pero yo le estoy hablando de las Américas en el horizonte colonial de la modernidad no le estoy hablando sobre América sino que le estoy dando una visión americana si ustedes quieren del mundo y esto es importante también es un giro que ha producido ha provocado el concepto de colonialidad introducido por Quijana entonces la guerra del opio está totalmente conectada con el siglo XVI no se puede entender la guerra del opio sin entender a lo que ha ocurrido en el siglo XVI y XVII la riqueza no solamente en oro y plata sino en azúcar que levantó que levantó la economía inglesa y que por motivos muy complicados en otra parte del mundo que hay una especie de detención voluntaria o no de la economía que en ese momento dirigía China se genera la revolución industrial y en esa revolución industrial Inglaterra empieza a expandirse y entonces ya está en India ya está en Asia y la guerra del opio es la guerra que Inglaterra inicia para control de los chinos pero también para vender para comercio del opio es una guerra legal que hoy continúa en la ilegalidad de los carteles de drogas este negocio lo inicia legalmente Inglaterra y o se le escapa de las manos o la gente se dieron cuenta bueno si las vidas son dispensables y la gente se hace rica vendiendo Toyotas porque yo no puedo vender cocaína cuál es la diferencia entre la Toyota y la cocaína no me vengan con cuestiones éticas o morales las dos son mercaderías o sea no me vengan con cuestiones éticas en momentos que estamos en una civilización donde las vidas humanas son desechables y donde cada vez más es como que todo vale todo esto esta guerra es significativa por muchas razones y yo podría continuar mostrando como la modernidad colonialidad no es una cosa del siglo XVI sino que se inicia y continúa podría ligar conectar digamos los Andes la conquista de los Andes que lleva 12 años desde el 36 años desde el 32 a 48 con la guerra del opio y con Irak Irak es una especie de reproducción de aquello pero está conectado por esa narrativa cambiante de la modernidad colonialidad y de nuevo de la desechabilidad de la vida humana si bien porque toda vida humana no puede ser desechable 3.000 vidas perdidas en las dos en las dos torres son demasiado esas son las que cuentan y esas son las que se han contado los 100 150.000 lo sabemos 200.000 Irakíes son vidas desechables son vidas desechables para destruir un estado un país y dárselo a los constructores para que los reconstruyan bien entonces volvamos al siglo XIX hay otros dos acontecimientos que van cambiando la configuración del relato de la modernidad y por lo tanto las formas que adquiere la colonialidad que son la guerra sino-japonesa de 1895 y por qué esto es importante bueno por un lado porque China empieza a tambalear con la guerra al opio es decir tambalea hasta hasta Mao y hasta este momento que ya ha resurgido pero la guerra sino-japonesa introduce en el sistema mundo moderno colonial un nuevo actor activo que es Japón y esto es una aberración porque Japón es un imperio amarillo y la modernidad capitalista son de imperios blancos cristianos en cambio los japoneses son amarillos son sintoístas son asiáticos etcétera entonces el triunfo de Japón sobre China y luego en 1905 la victoria de Japón sobre Rusia es sobre todo la que empieza a construir la confianza en gran parte del mundo asiático porque ellos lo ven como que la raza amarilla que es una invención occidental pero ellos ya se vieron como lo ven la raza amarilla venció a la raza blanca o sea que desde allí Rusia era la raza blanca aunque desde Europa Rusia era blanca pero no tan blanca porque era ortodoxa alfabeto cirílico eslavos etcétera entonces por parte de Japón sabemos lo que pasa eso le da confianza para ir a Pearl Harbor y entrar en la segunda guerra mundial hasta que Hiroshima y Nagasaki le dicen bueno no basta chicos ustedes quédense tranquilos pero entonces Japón cambia su táctica pero también la guerra del opio va a generar todo un proceso en China que llega hasta este momento bien y aquí también habría que considerar lo que dije hace un momento que África en el siglo XIX ya bajo esta nueva faceta de la modernidad colonialidad está totalmente en manos de europeos y en este momento también es donde surge el concepto de América Latina no hay América Latina hasta mediados segunda mitad del siglo XIX y por qué y por qué y quién inventa América Latina América Latina es una invención francesa ¿por qué? por un lado en Europa Francia está reivindicando la latinidad frente a lo anglo-saxon Francia ya se ve como el líder de la Europa cristiana católica calvinista pero de lenguas romances o sea Francia se ve como el líder de Italia España Portugal enfrentándose y afirmándose frente a Alemania a Inglaterra fundamentalmente cosa que sigue hoy todavía en la Unión Europea por otra parte Francia que en ese momento es un imperio que compite con el inglés el inglés más grande pero Francia entonces Francia empieza a ver que Estados Unidos está peligrosamente avanzando hacia el sur en 1848 termina la guerra americana no sé mexicano mexicano-americano se firma el tratado Guadalupe Hidalgo y por el tratado Guadalupe Hidalgo Estados Unidos le roba una cantidad inmensa de tierras a México o sea todo lo que soy Florida no Florida pero Texas Arizona hasta Colorado California Baja California todo esto era territorio hispano entonces Francia ve que Estados Unidos está avanzando peligrosamente y en complicidad con los líderes de las independencias hispanas concuerdan en formar una unidad de la América Latina con España para contener al monstruo y de ahí sale Martí también este es el contexto en donde Martí está reflexionando o sea que América Latina no es un subcontinente América Latina es un proyecto político de las élites que hicieron la independencia y que se aliaron con Francia políticamente y con Inglaterra económicamente haciendo los ferrocarriles y todo este tipo de cuestiones todo esto lleva ya 1848 a 1898 y que ocurre en 1898 o sea tres años después de la guerra sino-japonesa y siete años antes de la guerra japonesa china ruso-japonesa es la guerra hispano-americana y ahí Estados Unidos se apodera de las islas hispanas del Caribe de Formosa que es Taiwán hoy y de Filipinas y Estados Unidos entra en el horizonte colonial de la modernidad aspirando ya al poder o sea que a partir de de 1890 Japón y Estados Unidos entran a tallar a disputar el control de los estados europeos fundamentalmente de Inglaterra Francia etcétera todo lo cual unido a la a la a la posesión y a las disputas y a los conflictos europeos por las posesiones de África va a llevar a la primera guerra mundial que América las dos Américas es decir la América de Jefferson y la América de Bolívar no participan en gran medida Estados Unidos más apoyando a los aliados europeos y luego ayudándolos a reconstruir Europa bueno esto llega más o menos hasta hasta la segunda guerra mundial en donde Japón es detenido por las bombas de Nagasaki y Hiroshima y Estados Unidos toma el liderazgo global que estaba en manos de Inglaterra y ustedes saben en Centroamérica que es lo que ha ocurrido a partir de ese momento Juan Bosch el expresidente dominicano lo llamó lo analizó como el pentagonismo empezó a analizar cómo a partir de ese momento el pentágono comienza a controlar las relaciones exteriores de Estados Unidos el presidente se ocupa de las domésticas del pentágono entonces aquí se conecta de nuevo América Central sobre todo con Cambodia con Vietnam es la misma política de la modernidad y la colonialidad se da en distintas maneras se da a través de políticas que justifican la intervención militar en nombre de la modernidad o sea la colonialidad no se ve lo que se ve es la justificación de la modernidad y bien voy terminando entonces con la última parte la tercera parte la segunda parte fue más del siglo XIX está segunda guerra mundial y digamos el siglo XIX Inglaterra había tomado el mando a partir de la segunda guerra mundial es Estados Unidos pero es la misma lógica es el mismo relato Obama acaba de decir porque va a visitar Argentina que Macri mira y su discurso es el futuro en tanto que Cristina Kirchner es el discurso del pasado de los años 60 70 yo puse una nota en mi blog diciendo el discurso de Obama empezó en el siglo XVI el discurso de Obama es una reactualización del discurso de la modernidad que lleva ya 500 y tantos y tantos años bien entonces rápidamente porque ya voy hablando como una hora ¿no se han cansado todavía? ¿va bien? entonces prometo les prometo que en 10 minutos más termino pero en fin de 1945 50 cuando Estados Unidos toma el mando lo que domina el orden mundial es la guerra fría durante la guerra fría en las Américas tenemos varias experiencias conectadas con el orden mundial les menciono alguna la alianza para el progreso que establece Estados Unidos por el peligro del comunismo de Cuba que está enganchado evidentemente se engancha tiene su su versión particular del comunismo es decir comunismo nacional cubano pero finalmente tiene que acceder vincularse más estrechamente con la Unión Soviética pero el discurso es el discurso control del Estado el comunismo de Estado frente al liberalismo al liberalismo económico ¿no es cierto? son los momentos evidentemente de esas intervenciones que hablamos antes del pentagonismo también del momento de las dictaduras en América Latina es el momento que surge también la teología de la liberación y la teoría de la dependencia y de aquí viene un poco Quijano también de la teoría de la dependencia porque desde América Latina empieza a pensarse el mundo o sea no es mirarnos en el ombligo sino entendernos en el en el sistema en el sistema mundo y todo esto no es ajeno a lo que está pasando en Asia y África durante la guerra fría que son las luchas de liberación descoloniales o la descolonización como se menciona en ese en ese momento ¿no? si están pasando varias cosas ahí y para resumirlo a verlo en la distribución del mundo en tres mundos que surge en 1955 un intelectual francés que divide el primer mundo el segundo mundo y el tercer mundo aquí hay un control del conocimiento que remapea el planeta racialmente racializa el planeta porque el racismo no es una cuestión solamente de cuerpos se racializan las lenguas se racializan las religiones y se racializan las regiones ¿y por qué es racista esto? es racista porque el primer mundo se define como desarrollado industrial y democrático y objetivo quien define todo esto es alguien del primer mundo se está definiendo a sí mismo no está definiendo algo que es ajeno y esto tiene que ver con el conocimiento también porque el primer mundo es el que importa es decir el resto del mundo tiene que ser como este entonces lo que tenemos que estudiar es la economía y la sociedad es decir la economía y la sociología se ocupan fundamentalmente del primer mundo porque tenemos que traer todo lo otro a esto los politólogos se ocupan del segundo mundo el segundo mundo es científicamente desarrollado industrialmente desarrollado pero tiene un problema no es objetivo es ideológico claro quien lo define se define a sí mismo ¿no? y el tercer mundo y entonces mandan los politólogos allí y el tercer mundo no es ni desarrollado ni industrial ni nada de eso sino que ofrece cultura y ahí van los antropólogos y ahí aparece el boom de la literatura latinoamericana el tercer mundo vende cultura y se aprovechó bien este este momento todo es decir todo el relato de la modernidad va cambiando Estados Unidos introduce el concepto de desarrollo y de subdesarrollo entonces esta división de mundos está también relacionada con con el desarrollo hay que desarrollar el subdesarrollo bien y esto esta etapa y aquí me quedan los otros cinco minutos se cierra digamos así entre 1990 y el 2000 ¿por qué se cierra? cae la Unión Soviética aparece todo este triunfalismo en Estados Unidos se ha hablado mucho del fin de la historia pero también el boom tecnológico produce un boom en el mercado y hace creer a todo el mundo que ahora que no hay comunismo es el desarrollo y la felicidad abierta hasta siempre en Duke en esos años estaban todas las computadoras en la biblioteca sociedad industrializada tiene todo esto y los estudiantes van ahí a buscar libros a ubicar libros pero en ese momento no buscaban libros estaban estaban interviniendo en el stock market estaban invirtiendo es decir ya era una cosa común en el estudiantado invertir y hasta los profesores después yo me enteré que había una profesora que se lamentaba que había perdido no sé cuánto 10 mil o 15 mil dólares porque se había entusiasmado con la riqueza que ofrecía el market ya ven ustedes como las las subjetividades son absorbidas por el relato de la modernidad pero la colonialidad estaba trabajando por debajo y entonces el boom se cayó bueno pero aquí lo que pasa aquí el final el final de la conferencia América en el horizonte colonial de la modernidad significa que América comenzó y continuó transformándose las relaciones en todo el proceso de occidentalización del mundo de 1500 al 2000 el proceso es de occidentalización hay un libro de de Serge Latouche un antropólogo francés que se llama precisamente así es de 1988 la occidentalización de un mundo la única es un buen libro el problema que tiene es que empieza a finales del siglo XVII bueno qué va a ser el francés tenemos que perdonar esto no están enterados todavía que las cosas son distintas entonces se cierra ¿por qué se cierra? es decir se cierra por varias razones una de las razones es que Estados Unidos se enfrenta a una nueva situación que es que no tiene enemigos y si no tiene enemigos tiene un problema con la defensa nacional ¿para qué se va a invertir en el pentágono si no hay? entonces hay un artículo de Condoleezza Rice antes de ser jefa como era ministra de Estado tiene dos artículos actualmente en el Foreign Affairs en donde habla precisamente de esto que ahora Estados Unidos tiene un problema con la seguridad nacional y uno dice esto es absurdo ¿cómo va a tener problema con la seguridad nacional si no tiene enemigos? y bueno en el 2001 ¿cuándo era? sí, en el 2001 caen las torres y aparece el nuevo enemigo y entonces la defensa nacional se justifica pero eso que ocurre bajo la presidencia de Bush y Cheney produce un efecto adverso en todo el mundo es el momento en que se comienza a descreer es decir Estados Unidos pierde la imagen del líder empieza a perder cada vez más la imagen del líder global y eso lo vimos con Chávez y a Medellín cuando Chávez y a Medellín iban a Naciones Unidas y hacían chistes contra Bush entonces es como que Bush y Cheney cierran el ciclo de 500 años cierran el ciclo de 500 años pero al mismo tiempo ese cierre del ciclo de 500 años se lo hace a través de una presidencia de 8 años que crea un desastre en el mundo lo de las torres es siempre dudoso pero lo de Irak ahora ya todo el mundo sabe que fue una gran mentira que se invadió Irak precisamente cuando supieron que no había armas de destrucción masiva porque si había armas de destrucción masiva no se iban a meter entonces hicieron la investigación y dijeron no, no hay armas vamos entonces es el desprestigio entonces hay que recuperar esa imagen pero ocurre algo distinto no esperado que es la emergencia de China primero como potencia económica pero segundo sobre todo en los últimos años como potencia política y al mismo tiempo va resurgiendo Rusia como potencia política y ahora sabemos por la intervención en Siria como una gran potencia militar Irán estuvo siempre ahí de 1979 con restricciones pero siempre manteniendo su autonomía y aparecen también los BRICS Rusia China India Brasil y entonces ya las Américas empiezan a conectarse de otra manera con los BRICS y además con África esto yo lo escuché en una conferencia Cándido Méndez que es en fin tiene una universidad Cándido Méndez es amigo de Lula etcétera pero en una conferencia que se hizo en Shanghái con intelectuales chinos para analizar el modelo asiático Cándido Méndez dijo en la conferencia dice para nosotros los brasileros América hispana no tiene mucha importancia para nosotros es África y entonces bueno ahí está el lado digamos BRICS y también al mismo tiempo de las políticas raciales es una especie de gesto de reconocer la presencia afro en Brasil pero Brasil y decir Brasil y la América hispana están un poco no no una unidad que una sur pretendería pero hay otro problema aquí relacionado con esto y con esto voy terminando es que lo que ocurre con la emergencia China Rusia la resistencia de Irán los BRICS es un proceso de desoccidentalización y en este caso la desoccidentalización es frenar el proceso de occidentalización que era la expansión indefinida de Occidente el último proyecto que conocemos que intentó esto fue el neoliberalismo pero fracasó China China es capitalista pero no es neoliberal ¿por qué? porque el neoliberalismo quisiera que China estuviera a los pies ¿no es cierto? de los halcones y a los pies de Washington y a los pies de y China ya dijo que no y Rusia dijo que no Irán dijo que no Brasil con Lula y Dilma dijeron que no y ahora están pagando las consecuencias por esa por esa razón entonces estamos el caos que vivimos hoy es debido a que la desoccidentalización fuerza el proceso de reoccidentalización y este fue el proyecto de Obama desde el mero comienzo de su presidencia la 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 conferencia del Cairo en 2008 y después en 2011 la conferencia de Hillary Clinton en Honolulu donde se dijo decía Hillary el siglo XXI es el siglo americano del pacífico olvidémonos de Afganistán China y bueno y ahora estamos en eso pero ya es claro que ya lo dicen abiertamente que Estados Unidos tiene que contener a China y a Rusia entonces el proceso y como entran las Américas aquí en este escenario mundial bueno entran de dos maneras o tres dos maneras Estados Unidos que está liderando el proceso de reoccidentalización junto con la Unión Europea pero sobre y junto con los países de la Alianza Pacífico fundamentalmente Colombia que es una especie de Japón o de Israel en América Latina Colombia México Perú y Chile no sé dónde estaba Chile pero con Piñeras era claro que Chile estaba en la Alianza Pacífico y por otro lado tenemos a Brasil que lidera el BRICS y ahí estaban los Kirchner y ahora tenemos a Macri que se va para la Alianza Pacífico y bueno y lo que está pasando en Brasil ahora es precisamente esa fuerza las fuerzas de Aécio porque si ganaba Aécio las elecciones era como Macri ¿no? es decir a la Alianza Pacífico entonces está Brasil que lidera los BRICS Argentina que estaba ligada con Brasil el Uruguay de Mujica que estaba ligado también con evidentemente Bolivia Ecuador con todas las diferencias que hay Venezuela entonces en este momento tenemos que la unidad latinoamericana está en duda ¿por qué? porque está dividido entre la reoccidentalización y la desoccidentalización y yo no tengo claro ahí cómo están jugando los países de América Central pero por lo que ustedes me corregirán por lo que entiendo no es tan tan invertidos en esta en esta articulación ¿no es cierto? bueno sabemos como ustedes que Costa Rica es una cosa Honduras es otra y Nicaragua es otra es decir Honduras está controlada por Estados Unidos pero yo no lo veo a Honduras en una política claramente reoccidentalizante yo creo que Honduras está más bien tratando de sacar provecho de la situación reciente ¿no? bien entonces ahí estamos y ahí concluimos con este resumen que les doy ahora les pido tres minutos más América en el horizonte colonial de la modernidad tiene que ver primero con la occidentalización que es el proyecto moderno y todo esto se inicia en las Américas en distintos en distintos momentos en este momento las Américas están divididas entre quienes van por la reoccidentalización y quienes van por la desoccidentalización y por otro lado estamos viendo fenómenos muy interesantes fuera de las políticas estatales el pueblo o la gente como se puede decir por un lado el neoliberalismo ha creado en occidente la caída la pérdida de privilegios de la clase media en Estados Unidos no se manifiesta tanto pero ya lo vimos con los indignados en Europa porque la clase media surge se levanta porque ya no puede ser civilizada no puede ser una sociedad civil porque ha perdido privilegio junto con esto tenemos la emergencia de la sociedad política global y la sociedad política global no es la que se manifiesta solamente en manifestaciones sino la que tiene proyectos proyectos que ya están tratando ya están desenganchándose de tanto de las políticas reoccidentalizantes como las desoccidentalizantes un ejemplo serían los zapatistas o el zapatismo el zapatismo ya ha ganado la autonomía es decir a otra cosa no podemos esperar que el Estado o los bancos el fondo monetario nos solucionen los problemas otro ejemplo es la vía campesina pero están surgiendo todo tipo de organizaciones de género de sexualidad de alimentación etc y esto es para mí una una indicación positiva para el futuro en donde la gente se está organizando por sí misma tanto en América como en otras partes del mundo y aquí ya toda esta organización es un poco independiente de los estados del nombre de los estados pero también de la ubicación o la identidad continental o subcontinental otras identidades se están formando y otras identidades se están formando precisamente porque nos estamos desenganchando en varios niveles de toda la prisión que nos impuso los relatos de la modernidad y las formas de dominio articuladas en la colonialidad bien les agradezco su atención y también su paciencia porque les he hablado por mucho tiempo un profundo agradecimiento al doctor bien hemos concluido esta actividad la elección inaugural de este primer ciclo lectivo 2016 le agradecemos a todas y a todos su presencia y a quienes nos siguieron por canal UCR muchas gracias buenos días gracias